Golpe letal a la OTAN. Rusia arrasó con aeródromos Stor Shadow. El santuario de los bombarderos Su-24M, adaptados para portar los temidos misiles Stor Shadow, ha sido destrozado. Fue un movimiento calculado para demostrar que el poder ruso puede atravesar cualquier barrera defensiva que se le interponga. Las explosiones que se envolvieron a Stor Konstantinov eran la evidencia de un jaque implacable, una señal a Occidente de que cada vez quedan menos espacios seguros. En esta guerra donde cada ataque trae consigo un efecto dominó, la destrucción de estos aeródromos es un recordatorio de que la superioridad rusa en el aire sigue marcando el ritmo del conflicto. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Arrasados. Aeródromo con portaaviones Stor Shadow terminó incendiado. La noticia recorrió el mundo con una intensidad que igualaba las explosiones mismas en el Stor Konstantinov. Rusia, desafiando nuevamente los límites de la paciencia occidental, decidió asestar otro golpe contundente sobre la base donde se resguardaban los preciados bombarderos ucranianos portadores de los misiles europeos Stor Shadow. Y no fue un ataque más. Se trató de un jaque estratégico, una movida que forzó a la OTAN a poner sus cartas sobre la mesa y enfrentar la cruda realidad y también cada avance militar en suelo ucraniano también traía un retroceso en su seguridad colectiva. En Stor Konstantinov, en la región de Kamelnitsky, los ecos de la incursión del enjambre de drones Shahed resonaban como un recordatorio de cómo las estrategias de la Segunda Guerra Mundial chocaban contra las tecnologías contemporáneas. Los bombarderos SU-24M modernizados y reconfigurados para portar los misiles de crucero Stor Shadow y Scalp EG eran el objetivo central de estos ataques rusos. Estos bombarderos, cuya herencia soviética les daba una aura casi legendaria, intentaban desafiar a un enemigo que también había aprendido sus lecciones en los mismos campos de batalla históricos. La alerta de ataque aéreo se propagó como una sombra sobre varias regiones de Ucrania. Las sirenas eran como una súmula de desesperación de un país que intentaba mantenerse firme frente al embate incesante de los misiles rusos. En Kiev, Cherkasy y el resto de las ciudades bajo el alcance del ataque, los cielos se tiñeron de rojo y negro, mientras la guerra mostraba nuevamente su rostro más despiadado. Los ucranianos intentaban proteger su única esperanza de defensa aérea, pero el enemigo se había convertido en un espectro que sobrevolaba sin descanso. Vladimir Popov, un comandante del Regimiento de Aviación de Bombarderos, recalcó con franqueza la magnitud del reto. Según él, las fortificaciones soviéticas construidas para soportar un bombardeo implacable no serían fáciles de eliminar, ni siquiera con un ataque nuclear táctico. El aeródromo fue diseñado para resistir el tipo de ataques que ahora está enfrentando, mencionó Popov, casi con un toque de admiración hacia la durabilidad de esas estructuras. Incluso si se destruyeran hoy, el lugar podría volver a operar en unos pocos meses. Y mientras las explosiones devoraban el horizonte de Estara Konstantinov, las consecuencias de este golpe cruzaban fronteras. En Kiev, los informes sobre la incursión Shahed comenzaron a esparcir pánico. El ataque del misil hipersónico Orychnik sobre la planta de Yushmash en Danepropetrovsk ya había sembrado suficiente temor, pero ahora la sombra del poder aéreo ruso se cernía directamente sobre los aviones con capacidad de atacar misiones críticas. La agencia AFP fue rápida al confirmar lo inevitable. El Consejo Ucrania-OTAN se reuniría de emergencia. Se precisaba evaluar la situación de inmediato, en un contexto en el que las respuestas tardías podían costar demasiado. Los embajadores debían decidir cuáles serían los siguientes pasos para contener el empuje ruso, que cada vez parecía más decidido a cerrar cualquier puerta abierta que permitiera un contragolpe efectivo. Los misiles hipersónicos, la incursión de drones, los bombarderos y las bases aéreas convertidas en escombros eran parte de una estrategia que apuntaba a arrebatarle a Ucrania cualquier oportunidad de mantenerse en la guerra. El periodista australiano John Lyons afirmó sin rodeos en ABC News que en Kiev comenzaba a respirarse el pánico. Las nuevas informaciones de inteligencia señalaban que la próxima ofensiva rusa podía ser aún más devastadora. Desde la utilización del misil Orychnik desnuclearizado, el mensaje ruso había sido claro. Cada intento de fortalecimiento por parte de Ucrania sería enfrentado con un golpe mayor. Cada misil derribado sería reemplazado por otros más veloces y letales. Los rusos, al parecer, habían aprendido bien cómo jugar esta guerra de desgaste. Cada ataque se convertía en un recordatorio de la superioridad aérea que Moscú había logrado establecer sobre el terreno ucraniano. Y cada operación aérea llevado a cabo era también una afirmación de que el campo de batalla no tenía un único frente. Con esto, los bombarderos SU-24M en Estaro-Konstantinov era uno de los pocos recursos que los ucranianos podían utilizar para responder. Sin embargo, su ubicación se había convertido en un secreto a voces. Con el ataque aéreo, el aeródromo que había sido diseñado para soportar embates implacables había sido nuevamente puesto a prueba. Pero no todo se trataba de simple resistencia física. La destrucción de aviones y de infraestructura tan importantes tenía un efecto profundo en la moral de los combatientes. Los rusos parecían tener claro que la guerra psicológica también era parte del tablero de juego. Y la OTAN, a pesar de su poder y recursos, se encontraba en una posición delicada, obligada a actuar para no parecer una mera espectadora del desmoronamiento de las defensas ucranianas. En este punto, las sombras de la aviación soviética parecían entrelazarse con la realidad de un conflicto donde Rusia se reafirmaba cada vez más. Los ataques no eran solo ataques, eran lecciones que el Kremlin lanzaba a sus enemigos. Como si cada misil, cada dron fuera un argumento más en una discusión geopolítica sin fin. Mientras tanto, en el aeródromo de Estara-Konstantinov, los restos de la aviación ucraniana ardían, recordando que el juego aún no había terminado y que cada pieza que ella hacía debía ser reemplazada siempre a un alto costo. Por ahora, el resultado parece inclinarse hacia un desenlace oscuro para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La falta de protección efectiva contra el poderío ruso, sumado a la eficacia de las operaciones aéreas coordinadas, parece poner cada vez más en desventaja a un ejército que lucha por su soberanía en su propio territorio. En este contexto, con las incursiones de drones, los misiles hipersónicos, los ataques sobre aeródromos clave como el de Estara-Konstantinov, son el reflejo de una realidad innegable y, sobre todo, porque Rusia está dispuesta a destruir cualquier recurso que pueda ser utilizado para revertir la situación. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón de cómo unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.